Dickies y la Negrita, listos para el invierno. Con una gran variedad de chamarras calientitas y de entretiempo en varios tamaños. Ven a escoger tu ropa preferida juvenil y luce a la moda. Las mejores prendas solo las encontrarás aquí en La Negrita. Tenemos el regalo perfecto para esta Navidad. Camisas, pantalones, overoles y los accesorios marca Dickies. Visítanos en nuestras dos direcciones, La Negrita 309 Sur El Paso y La Negrita 500 Norte Zaragoza Suite J. La Negrita 309 Sur El Paso